Entonces parece ser o pareciera ser que no tenemos, todo pareciera indicar que no tenemos posibilidad alguna de de tratar con personas que tengan alguna, algún tipo de coherencia en su conducta para con O sea, parece, es la salvajada pura, ¿me entendés? Es la triple infamia, realmente es la guerra de la triple infamia La situación más terrible que pueda haber, por más que esté filmada, es robarla, tergiversarla, burlarse, cagarse de risa de eso Hacer cualquiera, ver a las personas sufriendo parece que ahora es un deleite, ver a alguien agonizar parece que es algo divertido No sé, ese va a ser el emblema de los derechos humanos y de los militantes, de las nuevas generaciones militantes Me cago en la hostia, loco, me cago en la mierda si eso es lo mejor de ustedes No sé, eso es lo mejor de ustedes